En entrevista, la Procuradora General de Justicia en la entidad Leticia Soto Acosta dio cuenta del operativo de localización que se ha interpuesto para dar con el paradero del suegro del exgobernador Ricardo Monreal Ávila, quien fuera privado de su libertad este fin de semana, a lo que la fiscal Zacatecana manifestó que se cuenta con la colaboración de diferentes instancias y corporaciones para lograr dar con su paradero. De acuerdo a la referencia que nosotros tenemos respecto de los hechos y cómo ocurrieron, sabemos por el dicho de una testiga que es una persona que trabaja en el rancho La Muerta que se encuentra en la comunidad de Pardillos, dos sujetos abordaron a la víctima, una persona de 86 años que viajaba solo en ese momento al decir de la testigo y que fue privado de su libertad en ese instante. De inmediato nosotros recibimos la denuncia al 066 primero, después ya en las oficinas de la Casa de Justicia de la Presidencia de Fresnillo, en Fresnillo, Zacatecas y desde entonces hemos establecido contacto permanente con la familia de la víctima, particularmente con Omar Carrera. En el caso del trabajo que se realiza en el Estado, de inmediato se inicia un operativo en el que se incluye al Ejército Mexicano, a la Marina, a la Policía Estatal Preventiva y la Policía Ministerial. Hemos realizado una revisión de los lugares donde pudiera estar esta persona privada de su libertad hasta este momento sin éxito. De acuerdo a la relación de los hechos que nos dan, fue privado de su libertad y conducido en su propio vehículo, por lo tanto estamos en búsqueda de ese vehículo y sin embargo tenemos varias líneas de investigación. Una de ellas y que es la que desarrolla en este momento la Policía Federal, tiene que ver incluso con recientes amenazas que se hicieron al jefe delegacional con respecto a asuntos que tienen que ver con la delincuencia organizada allá en la Ciudad de México. No se ha pedido ningún rescate, el contacto que nosotros tenemos a través de nuestro personal especializado, nos señala esa información, no se ha pedido ningún rescate, no se ha tenido ningún contacto. De acuerdo a la información que la familia nos ha dado, no se ha tenido ningún contacto con alguno de los familiares de la víctima. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.